Muy buenos días, entonces, como decíamos a Matías Meli, y vamos a hablar un poco sobre el tema del dólar soja, que es justamente uno de los temas más comentados en el sector agropecuario. Se puso en marcha desde el día lunes esta nueva versión. ¿Hay rechazos por parte de las entidades del campo? Sí, la verdad que sí, porque bueno, es una medida que ya la vivimos hace un mes, dos meses atrás. Además, creemos y estamos convencidos que es una medida solamente recaudatoria, y que el gobierno se equivoca nuevamente porque no mira a las economías regionales. Acá los principales damnificados son la ganadería, el tambo, los productores de cerdo, los agricultores. La verdad que hoy la soja es uno de los principales componentes de la dieta para todos los alimentos, y la verdad que cambiar las reglas cada un mes, cada dos meses, no tiene mucho sentido. Hoy están los alimentos balanceados. A partir de ayer van a aumentar entre un 20 y un 25%, y esos son costos que la ganadería o la lechería no los tenían previstos. ¿Ese aumento tiene que ver también con esto, con el dólar soja? Sí, 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 es por el dólar soja. A ver, la realidad es que estábamos con una soja la semana pasada, para empezar que prácticamente no había mercado, pero estaban en 60, 62 mil pesos, y hoy estamos con una soja en 85 mil pesos, con amenazas del gobierno que estuvimos viendo hoy y anoche, que estarían amenazando a algunas empresas para que levanten el precio, porque lo recaudado no sería lo esperado. Entonces se estima que el valor de la soja seguramente andaría alrededor de los 88, 90 mil pesos. Bien, y esto evidentemente al productor de soja lo beneficia, pero no es, repito, todo lo que sería la producción en general agropecuaria, son solamente un sector beneficiado en perjuicio del resto. Sí, bueno, a ver, la realidad es que, por supuesto que hay beneficiados, el productor de soja, los que tengan la posibilidad de tener algo de soja, y los que tengan necesidad de vender, seguramente van a vender, y se van a calzar con algunos insumos, porque como te decía, hace cuatro días estaba a 60, 62, y hoy está a 90, 88. A ver, el que tenga que vender va a vender, indudablemente. Lo que sí es, como te decía, es muy perjudicial para la ganadería, para el tambo, para todo lo que tenga relación con lo que es alimentación. Pero, a ver, como te decía, creo que la medida, lo ideal sería que bajaran las retenciones. Ahí yo creo que sería más... Más equitativo. Sí, más equitativo, sí. Pero no recaudarían que lo que quieren es recaudar. Pero capaz que sí. Sí. ¿Y por qué no prueban? Si bajan las retenciones, y el productor va a ir vendiendo a medida que vaya necesitando. Pero no un mes sí, dos meses no, un mes sí. Ahora en febrero o marzo seguramente vamos a tener un dólar soja, tres, porque indudablemente el gobierno está necesitado de divisas y va a tratar de seguir recaudando. Recaudando dinero que va a estar faltando el año que viene. Hoy... Claro, lo que se liquida hoy no se liquida el año que viene. Sí, claro. Seguramente en febrero o marzo a lo mejor no va a ser un dólar soja tres, pero a lo mejor va a ser un dólar girasol, un dólar trigo, porque bueno, seguramente soja no va a quedar tanto y bueno, seguramente le buscarán en otros cereales para poder recaudar. Está Matías Meli con nosotros, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Muy bien, ya mencionó lo que tiene que ver con distintas producciones aquí de nuestra zona específicamente. La lechería tiene peso en la zona y la lechería ya viene bastante golpeada por la sequía como el resto de la producción, ¿no? Sí, la verdad que sí. Venimos de un invierno muy seco, muy helador, y bueno, eso... Combinación. Y sí, eso se ve reflejado en la producción de pasto. La lechería hoy en día no está pasando por el mejor momento y sobre todo cuando hay un faltante de pasto se necesita de mayor producción de alimento balanceado. Entonces ahí es donde se aumentan los costos y bueno, los números se ponen complicados. Así que... Pero bueno, la combinación de la seca con la helada creo que fue muy complicado no solamente para el partido Tandil sino para la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Ahí hasta la semana pasada había 46 partidos en emergencia. Se estimaba que en estos días iban a estar ingresando a algunas ciudades más. Así que tanto trigo como cebada el faltante va a ser importante. Yo creo que dejemos algún tema para el próximo bloque. Bueno, hablar un poquito más sobre otras producciones aquí de la zona, cómo la están pasando, las perspectivas que hay para la campaña de la cosecha de trigo, cómo afectan estos últimos calores que han venido así tan de golpe. Bueno, todo esto vamos a conversarlo en el próximo bloque. Le sumamos un tema de la lluvia también de ayer que ha sido bastante dispar, pero vamos a hablar un poquito con Matías Meli de eso. Continuamos dialogando con el presidente de la sociedad rural de Tandil, Matías Meli. Bueno, hacíamos referencias a algún ratito a lo que tiene que ver con la lechería, un sector que tiene importancia aquí en nuestra zona, también la ganadería en general. Escuchábamos técnicos del INTA que hablaban que como consecuencia de la sequía hay menos prenieces, un 10% menos de prenieces y también que se han extendido los tiempos, lo cual evidentemente también eso perjudica al ciclo ganadero, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, a ver, la seca siempre trae consecuencias que lamentablemente se van a ver más adelante, sobre todo en lo que es la ganadería, va a haber mucha vaca seca, vacía. Bueno, las prenieces se van a prolongar y seguramente los servicios van a estar algunos meses más, pero bueno, seguramente el porcentaje de prenieces va a ser inferior a un año normal. ¿Tema trigo con la sequía? Bueno, a ver, la sequía fue importante, pero creo que la combinación de la sequía con la helada fue lo más preocupante, lo más complicado. Hay lotes de trigo, de cebada, que se han picado, se han pasado a hacer rollo. Hay afectaciones según algunas compañías de seguro de arriba del 50, 60, hasta el 80% de afectación. Es muchísimo. Sí, es muchísimo, es muchísimo y bueno, y no solamente para el partido de Tandil, sino para, como hablamos hoy, varios partidos de la provincia. Así que el faltante de dinero en la economía seguramente va a ser importante porque va a haber muchísimo menos viajes, muchísimo menos venta de gasoil, menos de todo, menos cosechadoras, menos tractores. La verdad que el movimiento de plata va a ser importante y el faltante que va a haber en el verano, sobre todo. Bien, hablamos justamente de la sequía, de la helada y también para el trigo, ¿incluye de alguna manera estos golpes de calor que han venido tan anticipadamente? Bueno, no son los ideales, pero bueno, por suerte hubo algunos registros de lluvia en estos últimos días, y eso aplacó un poquito el estrés de la seca. No es normal, pero bueno, ya estamos prácticamente culminando el ciclo, ya la cebada en un par de días ya va a haber alguna cosecha y trigo seguramente para antes de Navidad va a haber algunos lotes para cosechar. Bien. ¿Algún productor siempre marcaba alguna preocupación por la calidad que puede llegar a tener ese trigo e incluso la posibilidad que estos calores hubieran provocado el grano chuzo, como le dicen habitualmente? Sí, bueno, esa es la gran incertidumbre que hay. Lamentablemente, hasta que no entre la máquina, no lo vamos a saber. Seguramente va a haber mucha dificultad con granos chuzos, como vos decías, granos helados. Perdón, fíjeme, ¿qué es el grano chuzo, por favor? El grano chuzo es el grano helado. No sirve. Y no tiene la calidad que debería tener. Que se manifiesta hasta en el color, ¿no? Sí, también el color, un grano más deformado, más chiquitito. Más chicharrado. Sí, todo como arrugado. Correcto. Y bueno, eso por supuesto que no tiene la calidad de un grano común. Bueno, el tema del agua, esto que hablábamos hace un ratito, que por suerte ha habido algunos golpes de agua dispares en distintos lugares de la región. Hablábamos acá en Tandil, en la ciudad, entre 10 y 12 milímetros. Pero en la región, digamos, dentro del partido de Tandil hemos tenido registros de 5, 8 milímetros hasta lugares donde, esto me lo decía Matías en la pausa, zonas de Ayacucho, donde ha llegado a 80. Sí, a Ayacucho ahí me pasaron entre 50 y 80 milímetros, en Balcarce 60, ruta 2, 26, antes de llegar a Balcarce pasando el cruce de Napaleofú, 40, 45, para el lado de Rauch también, alrededor de 40. Iraola, bueno, ustedes comentaban hoy, Iraola 25, Vela un poquito menos, entre 4 y 5 milímetros. Para este lado es como que hubo menos, menos registro, ¿no? Sí, sí, para el lado de Juárez también menos milímetros, pero bueno, la verdad que en esta época todo lo que venga es muy bueno. Repaso acá rápidamente, Fulton 15, Las Numancias 18, San Juan 8, San Juan está ahí frente a la área General Lavalle, bastante poco similar acá a la ciudad, Pablo Acosta 13, para el lado de Azul, De La Canal entre 5 y 8 milímetros, el Solcito 22 y Iraola 23, ahí vamos para el lado de Ayacucho, los registros fueron mayores, en la zona de Garday 10 milímetros, bueno, en fin, un repaso zonal del registro. Estamos en emergencia agropecuaria para algunos cuarteles del partido de Tandili, para aquellos productores que, bueno, tienen que hacer la inscripción individualmente. Todavía no está habilitado esto, pero ¿qué significa en definitiva esa emergencia agropecuaria? ¿Sirve para el productor? Primero, la emergencia agropecuaria es solamente para la sequía, no para helada, porque el gobierno entiende que hay coberturas de seguros para lo que es helada. Entonces, solamente para lo que es sequía. Tandil, se salió algunos cuarteles, no todo el partido, y, bueno, como vos me preguntabas, la verdad que para el productor no es bueno, es más, creo que es quizás contraproducente. Lo que hace la emergencia es que prorroga el pago del impuesto inmobiliario. Esta emergencia salió hasta el 31 de diciembre. El impuesto inmobiliario venció el mes pasado, o sea que la mayoría de los productores ya han pagado el inmobiliario, entonces no tendrían ningún beneficio. Por otro lado, hay algunas líneas de créditos de bancos oficiales que, en lugar de ser beneficiosas, son, yo diría, un salvavidas de piedra, o salvavidas de plomo, porque son con tasas de arriba del 50%. Si un productor está en emergencia, es imposible que tome un crédito al 50%. Así que lo venimos trabajando desde las gremiales, discutiendo con el gobierno, ya hace mucho tiempo, muchos años, la forma de poder cambiar lo que es la emergencia. Otro dato no menor, es que ya están las planillas, ya hay muchos productores que las han completado, pero todavía la provincia no ha habilitado el registro para poder cargar la solicitud de la emergencia. O sea que... ¿Todavía no está abierto esto? No, hasta ayer no estaba abierto, y bueno, lamentablemente esto se va prorrogando, y bueno, porque esto tiene un paso que, una vez que está habilitado en provincia, después hay que pedir la emergencia a nivel nacional. Y bueno, esto va prorrogando todos los tiempos. Correcto. Bueno, Matías, no sé si queda algo, Rodolfo. No, simplemente, de mi parte, agradecerle este panorama que nos ha dado sobre el sector agropecuario, lo que se está viviendo aquí en la zona. Y saludos a la gente de la sociedad rural. Muchas gracias. A las chicas, ahí de atención al público, a los chicos del Ateneo, que sabemos que siguen trabajando ahora con un poco menos intensidad, por los exámenes, y después viene el verano, pero siguen en marcha, ¿no? Sí, sí. La semana pasada tuvieron la asamblea, hubo cambio de autoridades, y bueno, así que sí, sí, están muy activos los chicos. Muchísimas gracias por la invitación.